Ya me puso nervioso, me siento acosado acá No, es que a mí los morenos me gustan Tranqui, me dejo Te beso ¿Y ya? Y ya Ay, gordo No sé Dame copa colorado Bueno, señores, el día de hoy venimos a hacer preguntas capciosas Aquí, a una discoteca Y paralelo a eso, también me van a hacer un increíble tatuaje ¿Qué van a tatuar? Pues eso lo van a ver en otro video Pero ahora, pues, vamos con las respectivas preguntas capciosas Aquí, en Space ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¡Corre, perra, corre! ¿Qué pasaría si te besara? Muchas cosas Me interesa ¿Seriamente? ¿Qué pasaría si te besara? Le pego ¿Por qué? ¿Para qué me va a besar? ¿Qué tengo que ver yo? Usted me quiere besar a mí No, escuché la pregunta ¿Qué pasaría si te besara? Besara No, me... No, me... ¿Qué pasaría si te besara? Nada, ¿qué va a pasar? ¿En serio? Sí, pero no ¿Por qué? Te pregunto, ¿qué pasaría si te besara? Nada, no pasa nada Nada, no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar algo? No sé Lejate de mí ¿Qué pasaría si te besara, entonces? Usted está aburrido Vaya, es fácil Solo dígame ¿Qué pasaría si te besara? Mira, te me voy a poner más cerca ¿Qué pasaría si te besara? Y me ves aquí nomás Lo noqueo ¿Y por qué? Si estoy hablando Si Sara te ve Sí, pues sí Si Sara me ve Pues ni modo ¿Por qué me va a pegar a mí? Porque está molestándome Loco, loco ¿Qué pasaría si te besara? Si me besara ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasaría si te besara? Ay, nada La pregunta es bien difícil ¿Sí? Si Sara No, no entiendo Porque te vas acostadito Fácil ¿Qué pasaría si te besara? Si te besara Ay, me ponen Ya lo puse nervioso ¿Qué pasaría si te besara? ¿Te besara? Eh, nada No sé ¿Nada? No O sea ¿Está bien? No, pues no No, no No, no ¿Por qué? Ya me puse nervioso Me siento acosado Loco Loco O sea Si Sara te ve ¿Qué pasaría? La de Sara Ah, si me besara Nada No está todo Nada Ve Casi me pone romántico Casi me pone romántico ¿Y tu nombre es? Dayanara Me llega ¿Andabas con Flow hoy, va? Obvio Siempre veía Nunca me veía Siempre veía Nunca me veía Saludos para tu exnovio Lo amo mucho Estás bien pendejo Bien pendejo No, no, no No lo has superado ¿Ya superaste tu ex? Obvio que sí, amor ¿Tienes novio? No ¿Y qué pasaría si te besara? Ay, no ¿Y por qué voy a permitir eso? ¿Pregunto? No O sea O sea Nada Obvio O sea, escuche bien la pregunta ¿Qué pasaría si te besara? Nada O sea X Normal Normal porque Normal, X O sea Él no significa nada O sea, no hay pedo Entonces ¿Está bien? Tranqui Porque O sea ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Paola Paola Mire, enseñe su carita hermosa A la cámara, por favor Ay, no ¿Qué pasaría si te besara? No pasaría nada Está bueno entonces, ma No pasaría nada ¿A cómo? ¿A ella le gustan los negros? ¿En serio? Los morenos Como el que está en Navarra Me encantan los morenos Me encantan los morenos Entonces ¿Qué pasaría si te besara? No, es que a mí los morenos me gustan ¿Pero qué tienen que ver los morenos con Sara? Porque estoy preguntando si Sara te ve Pero vaya dato interesante Ah, mira que nos dimos cuenta de algo nuevo por acá ¿Qué pasaría si te besara? ¿Quién? ¿Vos? Tranqui, me dejo ¡Rico! ¿Y qué es aquí? Sí, no aquí Diablo, señorita ¿Y qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Qué tiene que ver con qué? Sí, pero te pregunto ¿Qué pasaría si te besara? Más adelante No entiendo ¿Qué querés? ¿Cómo que quiero? Te pregunto ¿Qué pasaría si te besara? Nada, chill No es nada del otro mundo ¿Qué? Hace bien la pregunta, pues ¿Qué pasaría si te besara? ¿En la boca? ¿En el cachete? ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? O sea, ¿por qué te me estás insinuando Si yo te estoy preguntando si te besara? ¿Quién? ¿Qué me besaría quién, pues? O sea, si te besara ¿Ves qué? Sí, te besa ¿Qué pasaría si Sara te ve? Si Sara me ve Sí Ya me ha visto un montón de veces Sara Y ven cómo son las mujeres, va O sea, están viendo, va Uno les pregunta algo Y después vienen y quieren Abusar de uno Y lo utilizan No 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 podemos permitir eso Demasiado buena onda, fíjate Demasiado buena onda Su nombre Melisa Melisa ¿Qué pasaría si te besara? Te beso ¿Y ya? ¿Y ya? Miren, así de bonito es el amor Así es, amor a primera vista No pasaría nada si te besara Ahorita, ahorita Ah, soy mujer soltera Eh, miren Miren, ya hasta Yo soy el que tengo miedo ahora Yo soy el que tengo miedo ahora ¿Quién tiene miedo? Yo soy el que tengo miedo ahora Bueno, es que pregunto Es que por ahí andaba Sara Por eso le pregunto ¿Qué pasaría si te besara? No, no me importa Sara es mi amiga Yo la amo a Sara también ¿También? ¿Vale madre todo? ¿Vale que todo? Todo, todo Riega ¿Saludos a ella por la cámara? Saludos, un beso Si yo te dijera que debe ser mi sugar ¿Sería mi sugar? Claro Señores, no se diga más Me retiro del YouTube No vuelvo a hacer televisión Soy dueño ahora de la vaca loca No vuelvo a hacer radio Ya tengo sugar Gracias Dios me escuchó el día de hoy Que me levanté Pero le pregunto ¿Qué pasaría si te besara? ¿Qué pasaría si te besara? Nada Enfocada en la cara Tu cara es de alegría No pasaría nada si te besara Ay no, lo aparto y ya No lo quiero cerca ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Ay no Ule Loco, pero te tengo una pregunta para vos Vení para acá Y enfrente de ella ¿No te vas a poner nervioso? No, no, jamás ¿Seguro? ¿Oso hombre o no? Totalmente ¿Y qué pasaría si te besara? Ay gordo Ay gordo ¿Por qué te pones romántico? No, me pongo nervioso ¿Qué pasaría si te besara? Ya hablando en serio Fíjate que Tan bello Estos colochos Pero Ay gordo Y vos ¿Qué pasaría si te besara? ¿Ah? 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 ¿Qué pasaría si te besara? No sé Habría Primero viene para creer Si Sara te ve Si Sara te ve O sea ¿Qué pasaría si te ve Sara? Pero ya vi por dónde va él O sea A él le gustan los de su mismo O Le gustan los gorditos O sea Nos metimos a la área prohibida Señores Loco venía Enfrente de tu aleros Te voy a preguntar ¿Cómo te llamas? Daniel Montoya ¿Qué pasaría si te besara? No me compas Culegrado Pregunta en serio Me voy a poner cerquita ¿Qué pasaría si te besara? No me nada compa ¿Y por qué te vas? No me que Lo miro con mate Usted la verdad Lo miro con mate Usted ¿Quién está hablando de eso? Estoy hablando si te ve Sara O sea Sara Tu compañera Ahí sí Ahí sí Qué mal pensado Hombre que piensa cosas así Ya sabes Qué hombre embarazado Señores Llegamos al final de este video Espero lo haya disfrutado La verdad Estoy pasando súper genial Aquí en Space Y bueno Allá voy Reina Voy a hacerme mi tatuaje Voy a hacer un video Para mi canal de YouTube Así que Lo se lo pierda Voy a hacer un video 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 Voy a hacer un video